Nada como la alegría de los castillos de arena. Ah, amigo, ¿cómo te vaya? Todo va muy bien en el reino de Patricio. Una estructura como esa no puede proteger al rey y a sus súbditos. Ven, déjame ayudarte. Deberías comenzar de nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¡Has destruido mi castillo! Solo trato de ayudarte. Yo no necesito ayuda. Aquí están los planos que solicito. Cielos, gracias. Aquí hay algo para usted. Debo atender los asuntos de mi reino y comenzaré creando una reina que gobierne a tu lado. Ahora estamos a mano. Bien, Patricio, como quieras. Tú quédate en tu territorio y yo me quedaré en el mío. Por este medio propongo un tratado de no agresión para finalizar las hostilidades entre nuestros dos reinos. Patricio, al firmar esta histórica amnistía, has traído la paz a nuestras tierras. Que tu reino prospere. Bueno, eso es algo... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó con el tratado? Este tratado no vale la arena donde fue escrito. ¡Oh, con que sí! Pues si piensas que puedes derribar este castillo, mi respuesta es adelante. No, Patricio. Estoy tratando de ser amable. Vamos a olvidar esta tontería. Olvídalo. Tú comenzaste. ¡Bien! ¡Como quieras! ¿Qué te parezco ahora? Me pareces esto. Siente esto. ¡Ay, no! ¡Patricio! 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 ¡Estás bien! La pregunta es... ¿Lo estarás tú? ¿Lo estarás tú? ¡No es justo! Todo vale en el amor y en la guerra. Mi amigo enemigo. Mejor dicho, mi enemigo. ¡Vamos a divertirnos, ese! ¿Qué fue eso? Tenemos que salir de aquí. ¡Sálvese quien pueda! Con que sí, este juego es para todos. ¡Medusa saltarinas! ¡No pensabas en esto! Pero no me dejas otra alternativa. ¡Dale con todo! ¿Qué sucedió? Te diré qué sucedió, Patricio. Me dejé llevar. Yo también. ¿Valió la pena? No, no valió. Lo que comenzó como un sueño divertido se convirtió en una horrible y brutal pesadilla. Mientras los vientos del tiempo cambien las plateadas arenas a un nuevo paisaje, esperaremos que nuestros vientos cambien nuestras dunas espirituales a un paisaje de paz. ¡Oh, nunca olvidemos esta lección! Y tampoco olviden quién va a limpiar este lugar. Más vale que comiencen. Tiene mucho trabajo que hacer. Apuesto que puedo limpiar más rápido que tú. ¡Ah, sí! Apuesto que no. ¡No, no puede! ¡Que no! ¡No! ¡Y yo puedo limpiar más rápido!